En el capítulo anterior, vivimos una gran experiencia en las cascadas de Tamul, junto a nuestros hermanos de Airbing, México. Visitamos el campamento Tiempo y Espacio en Tanchachín, San Luis Potosí, y comenzamos a hacer maletas para tomar carretera y continuar con la aventura. Todo iba de maravilla hasta que de repente... Recibimos un mensaje de nuestro compañero Julio, sí, el responsable de toda esta reunión, que su motorhome se había atascado al salir del campamento y necesitaba ayuda, por lo que pusimos manos a la obra. ¡Para atrás! Ah, es que hay que ayudarle... ¡En la escadera! No está... ¿Le voy a dejar la banda? Ah, tal vez acá, cabrón Una, dos, tres Yo les tomo y tú, apóyales Necesitamos un hombre fuerte, que empuje Yo también la consigo mujer No, 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 no Oigan, y no será bueno ponerle la malla Para que el pescar la llanta la malla Porque allá tienen una malla que nos la presten Porque la grava se iba a aventar el pedrerío Pero la malla se me hace que pueda pescar O una tabla, pero plana Está encajado Cuando quieran que saque el camión me dice Ahí viene el superhéroe Los dejaste sufrir un rato Le vas a dar suavecito, eh A ver Dale, dale, dale suavecito para adelante Vamos a hablar, Julio Deja ahí, VIX Atrás Deja ahí, VIX No hay gente ya para hacer chatar No hay gente ya para hacer chatar ¡Sale tantito porque se va a echar de reversa! ¡Sale con el tronco fuerte! ¡Sale el calón fuerte! ¡Adelántate! ¡Vale! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos ponle de los dos y pruebe! ¡Vale! ¡A ver allá! ¡Nos ponle de los dos y pruebe! ¡No! ¡No se les puso! ¡Nos ponle de los dos y pruebe! ¡Vale! ¡Ah! ¡Pero qué les puso! ¡No! ¡Una carreta! Ya salió Si no jala con los rojos Hay que meterme Déjame ver del otro lado Aguanta Empuje Dale para adelante Ahora para atrás Que le de para adelante Y encajan más el ladrillo Dale tantito adelante ¿Qué dice el público? Ya vienen llegando los refuerzos ¡Adiós! 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 Ahí está bien Que le dé vuelta Es que es rico No, ahorita yo lo siento Ahí no les vamos a entrar No se va a abrir para allá Les cargan la tierra Les cargan la tierra No, no, no Atrás, para atrás, para atrás Quiebrate Despacio Tus impresiones Listo, ya está Estamos listos Impresiones del rescate Sí se pudo Con eso, sí se pudo Vámonos Gracias Estamos ya en Ciudad Valles Como vieron, ya se está organizando la caravana Al frente va una patrulla Y en la parte de atrás Ya se está alineando la otra patrulla Vamos ahora sí Se han sumado otros dos camioncitos Y vamos a pasar por la calle principal Aquí de Ciudad Valles Nos van a tomar algunos videos Fotos Y vamos a tener también algunas entrevistas Va a salir aquí en la prensa local Entonces es todo un acontecimiento Vamos avanzando ¡Gracias! 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 Este es el lado B De viajar, platicáles ¿De qué se trata? Acomodar todos los vehículos en este espacio El día de ayer nos tocó mucha lluvia Y traemos todo enlodado Todo mojado Entonces pues aquí nos improvisamos un tondedero Y hay que lavar estos zapatos Porque están todos llenos de soquetes ¡Gracias! 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 Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce De parte de niña De la discusión Y tu grande pasión Aunque mueres Siempre sabas Tú y yo somos uno mismo Yo cuando pongas una... No sabía que estaba armada Y tu muerte muy cercita De la bolsa de su amigo Saca una escuadra cortita Ella le dio sentido ¡Eso! ¡Luego se bajó la bonita! ¡Hola, hola! Queridos amigos Buenos días Todavía tardes ya Hemos tenido una experiencia Muy bonita con esta gente Vamos ahorita a explorar Otras partes Pero ya Nosotros por nuestra cuenta Realmente nos tocó Un grupo muy bonito Nos llevamos muchos amigos En el corazón Vamos a tratar de compartirles Muchas aventuras Y el que se anime a rodar con nosotros Pues échenos ahí un inbox ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bye Gracias por ver el video.